¿Qué tú haces ahí en esa esquina? Ay, bendito ¿Qué tú haces ahí en esa esquina? ¿Quién está en el carro? ¿Quién está en el carro? ¿Quién está en el carro? ¿Yunito? 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 Me compro otras más Yo te amo, baby Ya me gustan, me gustan No, sí De verdad que sí, se ven elegantes Empezado el temprano Vamos a comprar un reto de Navidad para la iglesia, que se me tiró el 24 de Diciembre. Ya, nos vamos. ¿Estás cansado de esperarme? Ya tenemos todos los regalos aquí en bolsa. ¡Y ese pantalón! Ya te vas a cambiar y no has ni llegado. Y ya, ok pues. ¡Nos vamos! ¡Es Navidad en mi país! 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 ¡Vesame la ven! ¡Vesame la ven! ¡V该 se le mueve la punta! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.